señal directa Estamos de regreso y vamos a enlazarnos con Carlos Brown Solá, él es director de conocimiento y justicia fiscal de Oxfam México y con él platicaremos acerca de la reforma fiscal necesaria para atender los compromisos que se asumen en las campañas. Carlos ¿Cómo está? Gracias por atender esta entrevista. Muy buenos días. Muy buenos días. Hola Sonia, hola Miguel. Qué gusto saludarles, qué gusto verles. Bueno, pues me gustaría comenzar justamente con cuáles son los cambios esenciales que se tendrían que realizar para hacer posible los compromisos que se asumen en campaña. Sí, claro. Mira, yo creo que es importante uno, poner un preámbulo muy importante. Ya la discusión no es si tiene caber o no una reforma fiscal porque pareciera que esos son los términos en los que hablan las candidaturas. sino es una reforma fiscal ineludible. Es decir, no queda de otra. Es una reforma fiscal que tiene que ocurrir, tiene que ocurrir pronto. ¿Por qué? Porque la misma Secretaría de Hacienda del gobierno federal saliente nos dice que van a necesitar más o menos tres, un recorte de tres puntos porcentuales al déficit público. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos gastando más de lo que ingresamos. Entonces, esa diferencia, que son casi seis, el equivalente al seis por ciento de lo que produce la economía mexicana en el país, van a estar a cortarse de seis, es una cantidad muy grande, ahora la voy a decir, a tres puntos porcentuales. Entonces, pues, digamos, eso tiene que ocurrir en el primer año del nuevo gobierno. ¿Qué deberíamos estar planteando? Pues, ¿cómo es esa reforma? Esa es la pregunta, en realidad, de fondo. Porque vamos a necesitar, digamos, un espacio, el espacio fiscal, el espacio de maniobra para el nuevo gobierno, para proponer nuevos programas, para hacer lo que tiene que hacer, digamos, agendas para el futuro en un país que está cambiando muy rápido, pues, el margen de maniobra es muy chiquito. ¿Cómo debería ser? Debería ser una reforma progresiva, es decir, una reforma en la que cualquier política que se proponga cobre más a quienes más tienen. En un país de extremas desigualdades, esto es un elemento, digamos, central, que además utiliza ese dinero en quienes menos tienen, ¿no? El objetivo, por ejemplo, de erradicar la pobreza extrema, es increíble que en este país convivan la desigualdad y la pobreza extremas en el mismo territorio, que vive una persona que no puede llegar al día siguiente con Carlos Slim, que es el hombre más rico de América Latina y el Caribe. Eso es insostenible. Pero además debería ser una reforma profunda, es decir, una reforma que plantee, digamos, cambios que vayan a modificar en serio la estructura tributaria, porque lo que hemos hecho hasta ahora es hacer reformitas, cositas que ayudan a salir del apuro hasta finales de cada sexenio, pero no para sostener los retos a futuro que no son nada menores. ¿Por dónde empezar? Pues deberíamos estar hablando de esos impuestos que cobran más a quienes más tienen, ¿no? Porque casi siempre la salida es, ¡ay! ¡Sube la liva! No es una respuesta cómoda, es una respuesta que sí ayuda a recaudar rápido, pero que le cobra más a quienes menos tienen. Impacta más a los bolsillos de las familias trabajadoras, el IEPS, el IVA, digamos, el IEPS hay que revisar algunas de las cosas, pero deberíamos estar hablando de los otros impuestos e incluso de plantear nuevos impuestos como ha ocurrido en otros lugares del mundo, ¿no? No estoy diciendo nada que no se esté haciendo en Argentina antes de mi ley, en Brasil ahora mismo, en Colombia, en, digamos, en Estados Unidos ayer se presentó una propuesta que cobre más a quienes más tienen. ¿Por qué? Nada más por el simple hecho de que son quienes concentran la mayor parte del ingreso y la riqueza de nuestras sociedades. Claro. Ahora, ¿cómo hacer justamente que quienes más ganan, paguen más, en virtud de muchos factores que a lo largo de la historia de nuestro país han influido, perdón, para que esto no sea posible? Haciéndolo. Es que, digamos, casi siempre lo que nos dicen es, no, 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 ¿por qué lo haríamos? Es el peor momento posible, nunca es el momento, el mejor momento para implementar reformas de esta naturaleza. Esas son reformas que se han retrasado 100 años y cuando digo 100 años no estoy diciéndolo así a bote pronto, es en serio. Lázaro Cárdenas ya decía que el ISR que se creó con la Revolución Mexicana se cobraba de manera injusta 10 años después y decía no puede ser que le estén pagando más las personas trabajadoras y las pequeñas empresas que las grandes transnacionales, justo cuando estaba el tema de la expropiación petrolera, que las grandes empresas digamos, y de extranjeras, digamos, que serían las antecedentes de las transnacionales, no puede ser que siga así. Y luego en los 60s en el desarrollismo, digamos, en el pico del desarrollismo, también se decía eso en una reforma que le pidieron a un economista británico muy famoso, Nicolás Caldor, en el que decía es insostenible esta situación en la que no le estamos cobrando a las grandes empresas, porque ojo, cuando decimos una reforma fiscal que le cobre más a quienes más tienen, sí es a las grandes empresas, sí es a esas grandes empresas que te benefician a manos llenas en un territorio como el mexicano, pero también es a grandes fortunas, y ahí es donde no nos hemos metido, y ojo, son impuestos que ya tuvimos, el impuesto a las grandes herencias fue un impuesto que tuvimos hasta los 60s, el impuesto, los impuestos al capital fueron impuestos que tuvimos en los 50s y 60s, es decir, es posible, es realizable, ya lo hicimos, el resto del mundo lo está haciendo, Brasil como presidente del G20 esté empujando una agenda de impuestos a los más ricos, en realidad lo que se necesita es hacerlo, lo que pasa es que no han querido, no han querido y ha habido un bloqueo sistemático para que esto ocurra, pero eso se corrige haciéndolo, empujando, hablando del tema, dejando atrás el tabú de hablar de impuestos en época electoral porque pareciera que es impopular, y hablando sobre cómo cualquier propuesta que nos pongan enfrente, cualquier propuesta de campaña tiene un costo. Claro. Este movimiento es de orden global incluso, ¿no? Tengo entendido que es para en todos otros países también combatir por todo lo que tiene que haber con la injusticia, la pobreza y sobre todo la desigualdad, que es lo que finalmente hay en muchos países también, Carlos. Así es, y ojo, es un movimiento que están empujando los gobiernos, son los mismos gobiernos quienes están diciendo, es momento de hacer esto, es momento de empujar esto. Ya salieron los gobiernos de Sudáfrica, de Francia, a respaldar la iniciativa brasileña en el marco del G20, pero también están Chile, Colombia, Brasil empujando por una plataforma tributaria para ponernos de acuerdo y dejar de meternos el pie y en serio cobrar a quien se le tiene que cobrar. Es decir, no es un movimiento pequeño, pero tampoco es un movimiento irrelevante, es un movimiento muy relevante en este momento. Lo que más que está allá afuera ocurriendo y México se está quedando atrás. México no ha sido parte de las conversaciones ni en el marco de la convención tributaria de Naciones Unidas que se está discutiendo ahora mismo, literalmente, mientras estoy dando esta entrevista en Nueva York, que están las discusiones de cómo avanzar esa convención. El G20 va a tener la reunión de ministros de finanzas a finales del próximo mes. Es decir, hay algo moviéndose, hay algo diciendo, es momento de cobrarle a los más ricos e incluso, e incluso hay un grupo de millonarios patrióticos que dicen, ya cobren los impuestos. No puede ser que sigan nuestras sociedades como están, no puede ser que sigan los grandes problemas globales, mientras nosotros seguimos llenándonos a manos llenas los bolsillos. Es momento de poner un alto y que nos cobren. Ellos mismos ya están pidiendo que se les cobre. Es decir, está por todos lados, solo falta que nos sumemos a esta conversación de nuevo. Lo que toca es hacerlo, ¿no? En esto que llaman la voluntad política, que es en realidad decirle al gobierno mexicano, nuevo gobierno mexicano que entre el primero de octubre, te toca, es momento de entrarle a esta conversación. Claro. De hecho, recientemente hay un caso muy polémico que se ha viralizado mucho, que es el de Ricardo Salinas pliego y este conflicto con el presidente. ¿Estaríamos hablando de uno de sus casos? Él es el tercer o el cuarto hombre más rico de México. Digamos, la lista son catorce personas que concentran ocho de cada cien pesos de riqueza en nuestra, en nuestro país. Ricardo Salinas pliego es uno de ellos, por cierto, amigo, colega, hermano de Oxfam México, porque le encanta mandarnos mensajes bastante violentos en redes sociales. Claro, no les gusta, no les gusta, pero es que nunca se les ha cobrado, nunca se les ha dicho, oigan, les toca poner, porque los retos no son menores, digamos. Tenemos la transición demográfica mexicana que está haciendo que envejezcamos a tasas más aceleradas que el resto del continente incluso. Una de cada cinco personas en 2050 va a ser mayor de 65 años en México. No estamos hablando de las pensiones para esa generación, no estamos hablando de los cuidados que van a requerir esas personas en infraestructura. Todo lo queremos dejar en las mujeres dentro de los hogares y ya estuvo bueno, ¿no? Ya toca tener una conversación de cómo le vamos a hacer frente a este reto. La crisis climática que ya está aquí, no es que va a venir pronto, ya está aquí y se manifiesta sobre todo con la crisis hídrica que va a enfrentar nuestro país este mismo año. Es decir, hay un montón de retos, ya ni hablemos de la transición epidemiológica que implica que vamos a tener más enfermedades crónico-degenerativas conforme envejezcamos y este país se transforme y va a necesitar que tengamos sistemas de salud universales y no los pedacitos de sistemas de salud que tenemos hoy. En fin, hay un montón de retos a futuro y lo único que estamos diciendo hoy, sosteniendo el estatus, lo que estamos haciendo es decirle a esos ricos, a Slim, a Las Reas, a Niemus Pliego, no, 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 ustedes no paguen, no se preocupen, pagamos nosotros, nosotros que tenemos poco, nosotros que comparado con sus fortunas somos una parte pequeña de la economía, nosotros lo pagamos, eso es lo que estamos diciendo hoy. Y es momento de decir ya, ¿no? Ya toca que los impuestos también le apoquinen ellos y de nuevo que esos impuestos si van para invertir en estas necesidades de futuro que son muy inmediatas, ya no es de, ah, y en 20 años, no, 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 eso ya está aquí. México en los siguientes seis años va a enfrentar un montón de retos y va a ser una sociedad muy cambiante y toca responder cuanto antes. Por supuesto, muchísimas gracias, Carlos, buen día. Muchas gracias por el espacio, muy buen día. Muchas gracias, Carlos Brown Solá, quien es director de conocimiento de justicia fiscal de Oxfam, México.